Mis queridos tiznados, bienvenidos una vez más a las tierras intermedias y espero que la gracia les sonría. Quisiera hablarles acerca de una lágrima de cerulea que cuando la encontré y vi su descripción traté de probarla pues tenía la idea de que seríamos tipo inmortales. Y es que su descripción prácticamente dice eso, debo de decir que dije esto va a estar perfecto para enfrentarte hasta ciertos enemigos y poderlos destruir en cuestión de segundos ya que da el tiempo perfecto. Pero la verdad es que no fue así, y es que en términos generales la descripción lo dice así, convierte el daño recibido en puntos de vida, en una mezcla de cataplasma, por lo cual esto no puede ser un error. Y es que si algo he aprendido de los juegos de Miyazaki es que deja ciertas cosas ahí con descripciones que pueden ser un tanto raras, que cuando lo pruebas dices esto no sirve, pero llegan a ser hermano algo que no te puedes perder. Eventualmente la magia es lo más fastidioso con lo que tenemos que lidiar en Elden Ring, de verdad llega a ser un maldito fastidio. Y es que también en PvP esto llega a ser un abuso completo por parte de ciertos jugadores, por lo cual necesitamos un escudo. Mi querido hermano, esta mezcla de cataplasma lo que realmente hace es que te vuelve inmortal durante 15 segundos ante la magia. Mejor aún, te restaura tus puntos de vida. Quiero que veas esta muestra. Tu vida no bajará cada que recibas daño mágico, al contrario, lo aumentará. Lo cual, si estás jugando PvP, este es el momento perfecto para ir por esta lágrima de cerulea. Carnal, te has vuelto inmortal durante 15 segundos ante la magia y puedes ir a atacar a esos fastidiosos invasores. Lamentablemente, esta lágrima la vamos a encontrar ya muy avanzada en el juego, así que venir a la Academia Raya Lucaria realmente no vale la pena. Pero para tus siguientes runs, definitivamente podrás ser una excelente ayuda. Mejor aún, enfrentarte contra ciertos enemigos en el juego en línea. ¿Dónde encontrarla? En el pie de la forja, en este punto de gracia que estás viendo a continuación antes de enfrentarnos contra el gigante del fuego, tendremos que seguir este recorrido. Como bien te mencionaba, puede ser un poco tardío encontrar esta lágrima de cerulea, pero de verdad te va a funcionar muchísimo si estás interesado en los PvP, que es en juego en línea. O también si estás interesado para darte tu segundo run y venir a esta ubicación, que es la Academia Raya Lucaria, y hacerlo un tanto más sencillo de lo posible. Muy extrañamente, como te mencionaba, la descripción de esta lágrima es que los puntos de daño que recibas se vuelven en puntos de vida, pero no funciona con todos los enemigos. Al menos probé con algunos jefes principales de la aventura, y también contra ciertos enemigos básicos, y ninguno, a pesar de que me hacían daño, ninguno funcionó de esa manera. Solamente funciona con la magia. Así que una vez que te lo tomes durante 15 segundos, serás totalmente inmune a la magia, y te podrá servir muchísimo para poder meter presión a cualquier enemigo, o en todo caso, a cualquier invasor, para que lo puedas destruir. Y si estás emprendiéndote contra ciertas personas que son bastante puercas, y no dejan de spamear la magia, mi querido hermano, pues ya tienes 15 segundos de ventaja para poderlo reventar. Así que pues, mis queridos tiznados, hasta aquí el video del día de hoy, espero que haya sido de su agrado. No olviden suscribirse al canal si aún no lo están, activar todas las notificaciones, darse una vuelta en el canal para ver todo el demás contenido que tenemos. Conmigo, hasta un nuevo video. Cuando quieran, no me quieran, pero por favor, siempre aquí conmigo.